Y es que mi ex no sabe del amor, no entiende de pasión, no tiene corazón Y es que mi ex no tiene compasión, muy tarde comprendió, nadie es mejor que yo Y es que mi ex no sabe del amor, no entiende de pasión, no tiene corazón Y es que mi ex no tiene compasión